En este MOOC vamos a hablar sobre qué es lo que hay que hacer para convertirse en un e-líder. La Comisión Europea calcula que el próximo año tendremos entre 500, 5.000 y 864.000 vacantes que tendrán que ser cubiertas y todavía son muy pocas las mujeres que apuestan por este sector. Vamos a trabajar para que aquellas personas que quieran ser e-líderes, que quieran trabajar en el sector de las nuevas tecnologías innovando e inspirando a los demás a hacer lo mismo, aprendan a hacerlo y den los primeros pasos para entrar en esta carrera profesional con éxito. Un e-líder es una persona que se siente cómoda utilizando la tecnología pero también en la adopción de las nuevas tecnologías que están llegando o en la adopción de tecnologías que todavía están por venir. Por supuesto la creatividad juega un rol muy importante, es esencial. Sin creatividad no podremos innovar pero no es suficiente. Nosotros necesitamos tener una mente que esté preparada para tener esa idea que vaya a traer consigo una innovación pero también el ingenio que haga que seamos capaces de sortear todos los obstáculos que nos encontremos por el camino. Os recuerdo que soy una de las blogueras de Gomenalia desde hace ya bastante tiempo. Os espero en Gomenalia. Gracias por ver el video.